Campesina de ojos negros Campesina de ojos negros, campesina de mi amor Campesina de ojos negros, yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Las mujeres de Colombia Son más bonitas que el sol Las mujeres de Colombia Son más bonitas que el sol Las de la ciudad dan fuego Las de la ciudad dan fuego Las del campo dan amor Las de la ciudad dan fuego Las del campo dan amor Laila, baila, 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 baila Laila, baila, 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 baila Campesina de ojos negros Campesina de mi amor Campesina de ojos negros Yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño Si no me das tu cariño Ya me moriré de amor Si no me das tu cariño Si no me das tu cariño Ya me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, ya me moriré de amor. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, ya me moriré de amor.